Te van a mandar un saludo Luis Bogán, este muchacho te admira mucho y en el financiamiento electoral de la campaña la donación del dinero para financiar el proyecto político de don Bernardo Arevalo cita que se ejecutó con transparencia, con imperio de legalidad, bajo las normas del Estado Democrático de Derecho dice que sos un gran científico, que sos un libertador, activista social, un auditor ciudadano que vos fomentas la sabiduría social y acá te va a dar unas palabras porque te aprecia Bueno, buenos días nuevamente Luis, yo te felicito verdaderamente te felicito por el apoyo que le diste económicamente al doctor Bernardo Arevalo nosotros queremos como pueblo indígena, como pueblo de Guatemala, como presidente a Bernardo Arevalo pero vos diste ese apoyo económicamente ante todo el pueblo de Guatemala te agradecemos porque no fue políticamente, no estás metido en ninguna política y usted es un genio, es un científico que apoya directamente yo hablando, apoya al pueblo de Guatemala porque es un apoyo que diste, que el doctor y futuro presidente de Guatemala Bernardo Arevalo, él no gastó millones ni tiene aliados con gentes corruptas como lo que estamos viendo ahora, sino que vos apoyaste a Bernardo Arevalo y eso te agradecemos como pueblo de Guatemala y espero en Dios que tú sigas adelante lo que haces y lo que estás haciendo y lo que planeas hacer te deseo yo bendiciones desde arriba eres un genio, eres un científico muy legal, pacífico y apoyas a Guatemala y te agradecemos desde ya como pueblo de Guatemala te agradezco Luis y gracias por este apoyo que le diste a Bernardo Arevalo porque él es una persona muy, para nosotros es una persona que tiene buenos antecedentes cuando estuvo como diputado, cuando está, está ahora diputado de Guatemala nosotros estamos viendo todas las actitudes todas las acciones que él hace en el Congreso y por esa razón nosotros votamos por él y es una persona que es perseguida también por estas personas corruptas que nosotros manifestamos ahora y por esa que estamos aquí en esta mañana y nuevamente Luis te agradecemos bastante y mi nombre es Silverio Maxul yo soy cocode de la aldea, del caserío central de la aldea Los Encuentros departamento de Sololá yo soy Silverio Maxul y te mando un saludo como parte del pueblo de Guatemala y parte también del pueblo indígena de Guatemala Cachiquel así que saludo Luis y te deseo bendiciones